Gracias, Aldo. Muy buenos días. Exactamente, vamos a ver si los compañeros de Máster ponen el teléfono en el parlante para tener ese respectivo retorno. Capitán José Antonio Cuello, una vez transcurridas las horas, ya hay decomisos importantes. Se logra ver en estos videos armas de grueso calibre. Muy buenos días, Capitán Cuello. Sí, en efecto, en el cumplimiento a la operación Fe y Esperanza que realiza nuestras Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar, se han ejecutado operaciones de aseguramiento, de inserción en varios centros penales. Estamos hablando del centro penitenciario de Támara, abarcando los módulos de procesados 1, procesados 2, diagnóstico. También se ha ingresado al módulo de máxima seguridad, PENFAS, el centro penitenciario de La Tolva, en el sector de Muroselí. Se ha hecho una etapa de sometimiento y posteriormente de extracción de privados de libertad a los lugares seguros para iniciar con los procedimientos operativos de requisa. Ya tenemos resultados preliminares hasta este momento con el decomiso de varias armas de fuego, armas de algunas 9 milímetros, 5.56 munices, cargadores modificados, incluso un cargador caracol de fabricación rusa. Se ha asegurado un potente fusil AR-15, una subametralladora mini-UCI, algo muy peligroso, también dos granadas de fragmentación que esto pone en peligro la vida de los privados de libertad, incluso el mismo personal administrativo, guardas penitenciarios. Todo esto está siendo extraído de varios módulos, que las operaciones están en desarrollo como parte de la operación Fe y Esperanza que realiza la Policía Militar del Orden Público. ¿Por cuánto tiempo va a estar la Policía Militar aquí al interior del centro penal de Támara? Y todo esto que se ha encontrado llama poderosamente la atención. Vemos en recuadro acá este video, estas armas de grueso calibre, Capitán Cuello. Bueno, la operación hasta segunda orden, es una operación simultánea y se esperan algunos resultados más operacionales. Lo que se ha encontrado hasta el momento es las primeras horas. Estamos hablando que iniciamos a las casi 3 de la mañana, siempre poniendo esta operación en manos del señor de los ejércitos. Y los resultados se van dando poco a poco, ¿verdad? No se ha reportado ningún amotinamiento, nada que vaya en contra de los cuerpos de seguridad. Todo se ha realizado bajo todos los parámetros legales, en el fin cumplimiento de los derechos humanos. Y los procedimientos establecidos en la planificación, que es la operación de inserción, extracción de privados de libertad y las operaciones de requisa que se han realizado. Incluso se han decomisado varios routers, aparatos telefónicos, celulares, cargadores, algunos dormitorios con varios lujos, ¿verdad? Que todo esto está siendo hasta el momento asegurado como parte de las operaciones. Y algo importante, también trabajar con los derechos humanos y medios de comunicación como mecanismos de transparencia en el desarrollo de esta operación. Quiero finalizar este contacto, Capitán José Antonio Cuello. Esto es una antesala a lo que se viene el 1 de julio, donde ya la Policía Militar de Orden Público toma el control de los centros penales. Bien, bueno, en ningún momento se va a dar un paso atrás, con las instrucciones dadas que se ha emitido de lo más alto, la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Ministro de la Defensa, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, y la supervisión de la operatividad que la realiza el señor Comandante de la Policía Militar de Orden Público en la ejecución de las diferentes operaciones que van a estar realizándose en los 21 centros penitenciarios a nivel nacional, sumados a los centros penitenciarios anexos. Aldo, Enrique, Claudia, si no hay alguna consulta para el Capitán José Antonio Cuello a esta hora de la mañana, 8 en punto de la mañana, han transcurrido aproximadamente 3, 4 horas desde que se dio esta situación, de que la Policía Militar ya ingresa a los centros penales, y como podemos ver en recuadro, estas imágenes realmente, ¿cómo la ve la población? Armas de grueso calibre. Claudia, Aldo, Yaquis, ¿hay alguna consulta? Francisco, solo me queda nada más una incertidumbre, y ese para que se la transmitas al oficial Cuello, al Comandante Cuello. Se había dicho que la Policía Militar iba a tomar el control de los centros penales a partir del 1 de julio. ¿Se anticipó la fecha? Bueno, licenciado, la fecha 1 de julio es una fecha tentativa. Las operaciones pueden ser hoy, mañana, y siempre se utilizan factores militares. Sorpresa, operaciones con inmediatez, y de igual manera, algunas operaciones con mecanismos de inteligencia procesados. En ese sentido, se tomó la decisión de iniciar el día de hoy, pero las operaciones van a continuar realizándose de forma sorpresiva en diferentes medios, en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. Y aquí queda la consulta del millón, ¿cómo estas armas de grueso calibre que estamos viendo aquí en imágenes, granadas de fragmentación, esta minibus, este AR-15, ¿cómo ingresan a los centros penales? Y es aquí donde la Policía Militar de Orden Público va a jugar un papel bastante fuerte, porque la requisa comienza desde este punto de control. Bueno, recordemos que la Policía Militar está entrando hasta este momento. En ese sentido, se van a hacer inspecciones de todas las instalaciones físicas, de los centros penales, muros perimetrales, cámaras, cercas, portones, cámaras, algo muy importante, los escáneres que tienen que estar funcionando en óptimas condiciones, que son los que detectan, ya sea estupefacientes, armas, municiones, dentro de comida, vestuario, lo que son zapatos, incluso al interior del cuerpo. Todo esto va a ser supervisado a través del Departamento de Inspectoría, que ha sido nombrado para que las herramientas de trabajo, las cámaras, como lo mencioné, y el personal altamente certificado que se está calificando, esté realizando su mejor desempeño en esta misión que se nos ha encomendado de lo más alto. Hay un fuerte compromiso, ¿verdad?, por cada miembro de la Policía Militar, en que esta misión se realice con todos los procedimientos legales, y sobre todo barra el compromiso de que se realice con cero error. Mientras está esta requisa que realiza la Policía Militar de Orden Público al interior de los centros penales, ¿están suspendidas las visitas a estos centros, o hay algún tipo de comunicación con el Instituto Penitenciario Nacional para que puedan haber este tipo de visitas, Capitán José Antonio Pérez? Hasta el momento no hay visitas porque están las operaciones de inserción, ¿verdad?, se está retomando lo que es el control, dirección y la gobernabilidad de los mismos centros penales. En ese sentido, todo esto se estará comunicando a través de los medios de comunicación oficiales, los días adecuados, ¿verdad?, para las visitas, y es como se mencionó, ¿verdad?, trabajar de la mano con los derechos humanos, medios de comunicación, siempre con políticas de puertas abiertas. Aldo Enrique, Claudia Yacchi, si no hay ninguna consulta, finalizo...